Estamos de regreso y estamos en la grata compañía de las tres señoritas candidatas a Reina del Cantón Girón, torneo galante que como ya nos indicó hace un instante el señor concejal Milton Cajamarca tendrá lugar este próximo día viernes. Vamos a cederle el espacio a cada una de ellas para que se presenten y nos comenten algo de quiénes son ellas, de quiénes son las señoritas que aspiran a llevar la corona de Reina del Cantón Girón. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar a nuestra primera candidata. Muy buenas noches con todo el público televidente, Loi Peralta, compañeras candidatas, es un gusto para mí estar en este medio de comunicación. Mi nombre es Priscila Bernardo Rodríguez Vallejo, tengo 18 años de edad y represento al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Girón. Muy bien, gracias a Priscila, es la primera señorita candidata que la hemos conocido. Vamos con nuestra segunda candidata de inmediato. Buenas noches señor periodista, compañeras candidatas, público televidente, mi nombre es Samantha Montaño, tengo 19 años y represento a las moliendas, mi estancia en Mapanagua y molienda en turista. Gracias. Muy bien, gracias a Samantha y vamos de inmediato a conocer a nuestra tercera candidata. Bienvenida. Buenas noches don Eloy, buenas noches a todas las personas que nos ven a través de este medio de comunicación Visión al Sur. Me presento, mi nombre es Yanis Viviana Patiño Mendoza, tengo 18 años, actualmente estoy preparándome en un pro universitario para estudiar la carrera de arquitectura y estoy representando al Club Deportivo San Pedro del Pongo, liderado por la señora Marianita Chimbo y está conformado por un grupo de jóvenes de gran corazón que día a día se esfuerzan para seguir practicando en la cancha y mejorando como personas. Muy bien, gracias. Han sido las tres señoritas candidatas, gracias a Priscila, a Samantha y a Viviana. Ahora les consultamos qué es lo que les ha motivado a ser candidatas, qué es lo que ustedes piensan de este torneo, qué es lo que aspiran a hacer en caso de ser electas reina. Nuevamente la bienvenida a Priscila. Realmente lo que a mí me motiva es la ilusión que he tenido desde niña, ser partícipe de estos certámenes de belleza, lo que también me motiva es el apoyo que tengo de la gente, en especial de mi familia y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Giron, todas esas personas que de buen corazón están ahí apoyándome todos los días. Con la ayuda del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Giron y Acción Social Municipal me gustaría poder realizar diferentes proyectos en beneficio de los más vulnerables de nuestro cantón. Muy bien, gracias a Priscila. De la misma consulta le hacemos en esta oportunidad nuevamente a Samantha. Bienvenida otra vez. Buenas noches. Lo que me motivó a mí participar es trabajar conjuntamente con el GAC Municipal para Acción Social, tanto para como jóvenes, adultos y para encaminar, ¿no? Y muchas gracias. Muy bien. Gracias a Samantha por su respuesta. Damos paso nuevamente a Viviana, quien también nos va a responder a lo que hemos consultado. Lo que me motivó a mí a estar participando como candidata reina del cantón Giron fue el bienestar de toda la gente del cantón. Ver por todos los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, gente que necesite de nuestro apoyo. Puede ser conjunto al GAC Municipal. Y también me está motivando la parte de promover el turismo local, para que no solo vean la parte bonita de Giron, sino que también vengan y disfruten de cada una de sus localidades. Sepan sus tradiciones, cultura, que prueben su gastronomía y todo lo que le caracteriza. También para promover a cada uno de los comerciantes del cantón. Muy bien. Gracias a Viviana. Entendemos nosotros que ustedes, como nos había comentado Milton Cajamarca, están en un proceso de preparación y debe ser un trabajo arduo, puesto que nos ha manifestado que existen tres presentaciones que harán cada una de ustedes en la pasarela, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Rays, este próximo día viernes. Entonces, la preparación de ustedes hará que la población también vaya, que les apoyen a cada una de las entidades que a ustedes les están auspiciando. Entonces, ahora vamos a hacer una invitación a la población de que con motivo de estos 200 años que celebramos como cantón, acudan y vivamos entre todos una fiesta, una fiesta de jironenses y también a quienes nos visitan, quienes no son jironenses, pero de alguna forma están vinculados y quieren a esta nuestra tierra. La invitación, por favor, a que nos acompañen este próximo día viernes. Priscila. Aprovecho este medio de comunicación para realizar la invitación a todas las personas a ser partícipes de estas fiestas de centenarios de nuestro cantón. Que vengan a disfrutar en familias, amigos, delítense de la gastronomía, de los paisajes turísticos, de la gente amable y sobre todo del día de la elección que es este día viernes 31 de mayo a las 7 de la noche en el Salón del Pueblo. Muy bien, gracias. Cedemos también las palabras finales para Samanta. Hago una cordial invitación a toda la gente que venga y nos acompañe en el 31 de mayo para la elección de la reina en el Salón del Pueblo a las 19 horas. Gracias. Muy bien, gracias. Y también las palabras finales de Viviana. Reitero mis saludos con todos y quiero invitarle a cada uno de ustedes a que vengan a apoyarnos. a nosotros los candidatos a Rinas del Cantón, ya que este viernes 31 de mayo vamos a estar participando dentro del Salón del Pueblo. Y además que no se queden solo un día, que vengan a visitar todas las partes turísticas del cantón y conocer su historia. Muy bien. Gracias a las tres señoritas candidatas a Priscila, Samanta y Viviana, candidatas a Reina del Cantón Girón. El apoyo de toda la ciudadanía, pues que se haga presente este próximo día viernes en el Salón del Pueblo a disfrutar, a iniciar así las festividades de conmemoración de los 200 años que cumplimos como cantón. Y nosotros como medio, el ofrecimiento que siempre hacemos, aunque a veces no lo consideran, que como medio estaremos siempre abiertos a apoyarles a ustedes en sus proyectos, en sus propósitos. Estamos nosotros a la disposición de ustedes para hacer realidad esos buenos deseos, esos buenos proyectos que ustedes tengan. Nuestro compromiso de aquello, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Vamos a una nueva pausa publicitaria y regresamos con más informaciones.